En la heladera está la llave, en la heladera está Daniel Que hija de p... La Bianca, güey, creo A ver, vamos a mandar una fotillo Así Boom No! Pero... Cariño, para, cariño, para ¡Cielo! Con la pija encima Con la pija encima Como que hay muchas chicas que... Se sienten inseguras con el pelo corto, yo es como que... No, o sea, me gusta Igual... Vos tenés el pelo corto, pero tenés una colita ¿No? Claro No, pero perá, no, no, ey, ey, ey No, no, no A ver si me deja logrear ahora, boludo Ah, tranqui, ¿no? Una gana de logrear tenía ¡No! ¡Mirá, mirá! Y ahí el auto atrás va a empezar a juntar los autos, mirá ¡Uuuu, sí! ¡No, no, no! ¡Rebaja! ¡No! En la casa Oh, yo me perdí todo No sé dónde estoy A ver, mándame PM Digo, mándame ubicación O sea, mándame Ah, sí es cierto, el MS, el brasileño Era Brazuca, filo de puta Ay ¿Qué haces? What the fuck? Dios mío, qué de clave ¿Qué está loca? ¿Qué tiene en la cabeza? ¡Caca! Tiene ping ¿Qué? ¡Caca milda! ¿Qué dijiste? Como que se expandía en toda tu En toda tu boobie, vaya Me morí Es que Ay, Dios mío ¿Ya estamos todos? Ya Opa, opa Listo, agarramos rehenes ¿No? ¿Perros o qué? Mira, aquí hay uno, aquí hay uno La agarro, la agarro, la agarro Quédense aquí Alguien va a ir a ir a la cajuela ¡Hala! No No, no, no ¡Hala! Perdón, perdón Perdón, loco Parece un civil No, amigo Te juro que me eché que era un civil, güey ¿Con quién? ¡Ay, Dios! ¿Con quién? Yo tengo que estar en Cuba Homolocho, vos tenés alma, homolocho Una vez Mi padre Antes de morir me dijo Juro con sueño No tiene dueño Así que ahora No tendría sentido porque Soy yo el dueño Así que Mate a un médico Hola Pato, por favor Pito de leche ¿Cuánto cae? Tú tendrás el pito de leche Y ya tengo el chido Dos centímetros de puro poder Muchachos No, pero qué pedazo de mamón Ay, qué obedece Qué obedece Qué obedece Qué obedece No 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 le parece que ya Agarro lo suficientemente duro No, siento que me estás tocando Muy sutil No, no, no Más duro Más duro Vale Más duro Más duro Ándale Así Así Ves Qué nada te costaba Ay, marica Tremendo culote Dios No, no te iba a decir, boludo Me estás resiguiendo De la parte de la misión Y eso, Tano ¿Qué estás haciendo? Claro que sí Tandés me dando la atención Me la estás robando Boludo ¿Cómo que qué estás haciendo? Espérate Hay verdes Tengo que hacerme el gangster ¿Qué es? No, no Psa Tch 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 ¿Pero ves? Chi Ya talí Si te quieres poder romántico Si te quieres poder romántico Mira Pero Pero Ah, de cucharita No tengo idea Es buena esa Yo me alejo un poquito Va a disparar, va a disparar Pero por qué se suelta ¡No! Hay que matar Hay que matar No, ¿lo durmió? ¿Por qué no me te sintieron? ¿Qué sos retrasadito? Ah, no, pensé que había sido vos, perdón, perdón No, no, pensé que había sido él ¿Qué te pasa? ¿Por qué fue mi hijo? ¿Por qué le disparó mi hijo? Ah, no, sí, yo también recién me desperté Y estoy acá matando a uno ¿Sabes que me pongo a pensar? No, chiro No, así que No ¿Qué pasa? No, no, no No, 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 espera a ver si me la compro Porque ya tengo plata Pero no sé si comprarme eso A ahorrar para un... El clase A que cuesta como 700k ¿Cuánto cuesta? El LG No, es que el LG nunca va a llegar a eso Creo que mejor no me compro, eh Mejor no me lo compro, ya Soy bien así Pero la concha me maté A ver, está, leí en segundo el chat y me maté ¿Tienes mi caro? Ay, ¿tienes mi caro? ¿Yo? Estoy bien Vamos al hospital, hermano El patrullaje rutinario nos avisaron aquí los vecinos de un pequeño altercado Bueno, el altercado que hubo Un puto sultán hizo mierda todo esto por acá Y los policías remataron todo en una persecución Sí, o sea, ya pasó un montón de policías Ok, pero no vieron nada raro, ¿no? Déjeme preguntar acá, ya va Amigo, ¿usted vio algo raro por aquí? ¿Tienes mi caro? 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 Hola, mi caro ¿Tienes mi caro? Sin ningún tipo de problema Es que nada más venimos aquí Un chequeo de rutina nomás No, le pregunté A través de los canales de emergencia del 911 Le pregunté al amigo aquí al asiático Me dice que sí, que hubo cosas raras Pero lo mismo, la persecución que pasó hace poco No pasa nada Entonces, cualquier cosita ahí Echen un telefonazo al 911 Estamos para ayudarles Que tengan una excelente noche Molto, gracias por el servicio Y nos vemos oficial